de la ciudad de la ciudad de Gran debate nacional por los más recientes índices de pobreza en el país revelados por el DANE y según los cuales el gobierno ha reducido la pobreza de manera sustancial. Las cifras encendieron los ánimos en el Senado. La mayoría de congresistas considera que el índice de pobreza se debe medir solo por el ingreso real del dinero. En este debate hay quienes celebran los resultados y también quienes cuestionan los modelos de medición. Para el DANE, un millón quinientas mil personas salieron de la pobreza en Colombia. La cifra generó polémica en el Senado. Es una cifra acomodada y mentirosa. Pobreza extrema, hemos avanzado muchísimo. Si hay que aceptar que en los últimos años ha habido una disminución de la pobreza, eso es vulnerable, pueden volver a la pobreza. Es cuestión de interpretar un poco los datos. Para otros senadores, las cifras dadas por el DANE no reflejan la realidad que viven los colombianos. Esta cifra no sé de dónde la sacan porque la realidad es otra. Sí podríamos decir que ha disminuido, pero ha disminuido porque la gente se está muriendo de hambre. Valoramos los subsidios, el asistencialismo, pero nos interesa más el desarrollo económico y las apuestas económicas. Desde el Congreso también se cuestionó la forma de medir la pobreza en Colombia. Hoy esta se mide en pobreza multidimensional, la cual se refleja en el acceso a la educación y la salud, entre otros. y en la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos de los colombianos. Lo que pasa es que la pobreza se debe medir más por ingresos, que es donde la gente más siente si es pobre o no, es de acuerdo a sus ingresos, no de acuerdo a las condiciones que tenga su barrio o su vivienda o su contexto que sí ha mejorado en los últimos años. El gobierno simplemente cambió la fórmula de cómo se tasa la pobreza en Colombia para mostrar unos índices que son totalmente equivocados. La verdadera pobreza es la pobreza económica, de los ingresos. Hace unos años inventaron esa otra que llaman multidimensional, que es una manera de esconder la pobreza. El director del DANE aseguró que en Colombia una persona no es considerada pobre si su ingreso mensual supera 241 mil 673 pesos. En el Senado diferentes legisladores no están de acuerdo. Yo quiero invitarlo al señor director del DANE que renuncie a su sueldo y viva durante el próximo año con 241 mil pesos, a ver si no afecta sus finanzas, si no afecta su calidad de vida. ¿Qué son 240 mil pesos mensuales por persona? Es simplemente poder adquirir una canasta básica. Esto es la dieta alimentaria mínima y lo básico. Pero seamos realistas, ¿cuánto se gasta una persona en solo transporte si cogiera transporte público? El DANE además también publica la encuesta nacional de calidad de vida y lo que uno observa en esa encuesta es que el 60% de los hogares colombianos no tienen acceso a un agua potable. El director del DANE dice muchas cosas como por ejemplo esta. Para saber si usted está empleado, le pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Si usted contesta sí, para el director del DANE usted es una persona empleada. Para el senador Galán también hay que fijarse en las cifras de desigualdad en Colombia. Después de aplicar 72 billones de pesos en subsidios, es prácticamente nulo el impacto en el coeficiente de Gini en materia de desigualdad. Sin embargo, desde el Congreso se aseguró que la formalización laboral, la focalización de los subsidios para quienes más lo necesitan y el fortalecimiento del campo son factores esenciales para vencer la pobreza.